Telemundo quería chequearle el consumo de sustancias y reporte de lo que Frida puede haber hecho en el pasado. Recientemente, Gustavo Adolfo Infante reveló que a pesar de haber sido confirmada por error por Telemundo, Frida Sofía no participará en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Según el periodista, esto se debe a problemas con la ley y su situación migratoria en Estados Unidos. De acuerdo con Infante, la hija de Alejandra Guzmán, aunque mexicana, tiene nacionalidad estadounidense y enfrenta demandas legales, como un altercado con una vecina y ser sorprendida conduciendo bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, Javier Seriani, conductor de Chisme no Like, afirma que la situación migratoria no fue la razón principal de la cancelación de la participación de Frida. Según Seriani, la nieta de Silvia Pinal se habría negado a someterse a un test de antidoping requerido por Telemundo. Telemundo ya contaba con la presencia de Frida Sofía, pero ella puso condiciones, incluyendo una asistencia para su salud mental que no fue aceptada. Además, se negó a realizar el antidoping porque su abogada le advirtió sobre posibles consecuencias legales, explicó Seriani. Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre las razones específicas de la negativa de Frida al antidoping, Seriani subraya que no se trata de un problema migratorio, ya que la hija de Alejandra Guzmán puede entrar y salir de Estados Unidos sin complicaciones. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Mauricio Martínez critica a Carlos Rivera después de que Antonio Berumen asistiera a la fiesta del bautizo del hijo del cantante. ¿Quieres saber qué le dijo?